Vamos a explicar cómo funciona una máquina de envasador vacío. Tiene la zona donde se hace el vaciado, la resistencia para hacer el sellado y los botones. En este caso tiene tres botones. Uno que indica vaciado y sellado. Haría el vaciado completo y luego sellaría. Tenemos otro que cancelar la operación y uno que hace solo el sellado. Hemos metido en una bolsa de envasador vacío ya especial una lucha de jamón y vamos a proceder a su mesa. Cerramos la máquina, hace clic, clic. Eso quiere decir que está bien cerrado. Le damos al botón de vaciado de sellado. Hacemos la operación y cancelamos antes para que no estrigue todo el aire y el jamón no se estroque. Y luego hacemos el sellado. Cuando acabe todo el sellado, apara la máquina de sola y ya estaría. Ahí está. Ahora abriríamos. Y ya tenemos envasador vacío una lucha de familia.